hola bienvenido al canal de tony estoy jugando a dracones el resurgir de mema continúo la aventura en el poblado vikingo en el barco de johan trueque nada interesante desdentado viene con una alforja con tres hermosas caracolas eso significa que en la colección el tuesta tronco bruto sólo quedan los broches de bronce en la isla de la anguela venga desdentado tráetelos sigo recogiendo hierro pescado y madera buscando acumular todo el hierro posible para mejorar la cubeta de pescado ojo a esos dragones legendarios a los que voy a quitarles los recursos y el ámbar crudo a ver si por aquí hay dragones que han entrenado sí fantástico nueva habilidad para el truenípedo conseguir hierro también entrenamiento del truenípedo del clavagarras alimentado y del licuador no puedo necesito recoger más madera y pescado sobre todo pescado porque la madera ahora mismo tengo 835 millones que podría cambiar perfectamente por hierro bueno poco a poco sobre todo a ver este pescado sólo tengo 210 millones de pescado 213 hombre a tronador ya es nivel 111 así que podré entrenar al clavagarras para que intente ser doble titán en el santuario de balca cada vez que lo intente serán dos de hierro los que tenga que entregar abrimos este paquete misterioso gratuito con seis monedas con estas cartas de dragones luchadores estas runas objetos pescado madera y runa acumuló 2181 runas me marcho de nuevo debajo de ese edificio para intercambiar madera por otros 125 de hierro tengo un montón de monedas de odin 342 voy a echar un vistazo a ese paquete clásico donde puedo recibir un skrill que ya lo tengo corta tormentas también lo tengo un aliento de vapor que es premium un planea mareas que ya le tengo un niebla florida que es premium y un dulce alado que es premium pues venga a ver si hay suerte cualquiera de los tres premium me vale abro ese paquete clásico con 290 monedas dodin 25 de hierro un objeto común un objeto épico 45 runas y un skrill raro que ya tengo así que tendré que liberarlo tengo uno ya al nivel 124 libero a este dragón que lástima no surgió ningún premio en el paquete clásico sigo recogiendo ámbar crudo y recursos de los dragones legendarios mientras en el barco de Ered cambio ese ámbar crudo por ámbar pulido vamos a ver que el truenípido ya es nivel 81 vamos a alimentarle hasta el 82 y de nuevo entrenamiento en la academia y ojo vamos a la ruleta a jugárnosla para dobletita no hubo suerte y a cambio recibo 40 millones de pescado y otras entrego otras dos de hierro para que siga intentando ser doble titán el licuador pues venga entrenamiento para ser nivel 78 hay tres dragones que han terminado su entrenamiento entre ellos duenípedo aunque subirá al nivel 86 también ha terminado el entrenamiento consiguiendo una nueva habilidad licuador porque está al 80 y le entrenaré hasta el 81 con esos dos de hierro continúa el entrenamiento campeón bestia catastrófica y vamos a ver el entrenamiento de titán gira la ruleta y no hay suerte recibiré 40 millones de pescado y nuevamente por dos de hierro intentaré hacer doble titán a clavagarras en el santuario de Balca ahora sí el entrenamiento de truenípedo hasta el 87 la alimentación y 103 millones de madera para que llegue al 88 pues no le cuesta a este volar madre mía mira que despacito mira que despacito mientras tanto hay que seguir recogiendo recursos muertes tridente para las colecciones de exiliado aquí está recogiendo también recursos del besti bestia de otro legendario más también recoge los recursos a la eterna y me falta recoger los recursos este legendario muerte verde atención a las deberes de bocón al gastar 225 millones de pescado recibo 15 runas y más cositas abrir el paquete misterioso gratuito para recibir 6 monedas de Odin las cartas de los dragones luchadores y recursos entre ellos 12 hermosas runas y también vamos a recoger el oro pulido perdón ámbar pulido del barco de Ered y a volver a intercambiar ámbar crudo por ámbar pulido que vicio tengo con entrenar dragones pues vamos allá nípidos 88 licuador 81 y vuelve a entrenar bestia catastrófica campeones 70 también le llevaré a entrenamiento aunque tarde un día y pico y vámonos con este espectro dulce que también entreno y a la ruleta casi el 50% de posibilidades y lo consigo magnífico clavagarras es doble titán al nivel 91 qué suerte he tenido porque no ha tardado mucho en conseguirlo quedan un montón de cosas por hacer que iremos viendo en próximos capítulos de momento lo dejo aquí por hoy esperando que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque sigo jugando e investigando dragones el resurgir de Mema hasta luego ¡Gracias!